La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros, el día de hoy estaremos estudiando y discutiendo a partir de un texto del Che Guevara, un texto de 1965 que le escribe a Fidel Castro antes de salir al Congo y el texto se llama Algunas reflexiones sobre la transición socialista. Para esto estamos aquí un grupo de compañeros, Thais Rodríguez, Chris Gilbert, mi persona Cira Pascual y nos va a guiar en la discusión el camarada Milcar Figueroa, le damos la palabra para que nos dé la introducción al texto y al contexto para luego ir profundizando en esta discusión. Adelante, Milcar. Bueno, lo primero que voy a decir es que tal vez este va a ser el tema de los que aborda Escuela de Cuadros que comporta mayores dificultades, porque uno de los elementos a resolver por la revolución es el tema de la transición. Incluso nos tropezamos con posiciones desde que no debe haber transición alguna y gente que piensa que cualquier idea que plantee etapas para el desarrollo de la revolución entonces la confunden con lo que fue la clásica concepción de la revolución por etapas. Yo he oído a camaradas intelectuales nuestros que dicen no, nosotros debemos ir al socialismo directamente porque hay condiciones para ello. Entonces fíjate la complejidad del tema que da elementos de cómo entendía ese problema no solo en este trabajo, algunas reflexiones sobre la transición socialista, sino cuando habla de la planificación socialista, su significado, incluso podemos conseguir elementos centrales de lo que fue el pensamiento del Che al respecto precisamente en todos sus discursos y sus escritos entre 1961 a 1965 donde él de una manera irreverente y muy crítica analiza la experiencia socialista tanto desde el punto de vista teórico como la experiencia concreta particular de la Unión Soviética y en general del campo socialista y plantea, digamos, hacer algunas formulaciones críticas que están básicamente reflejadas en este texto. Para ir entrando un poquito en el texto, quizás podríamos preguntarte sobre este dilema que se presenta en el texto. En el texto, el Che habla sobre las políticas económicas de la URSS desde una perspectiva crítica para, digamos, no caer en los mismos errores en la construcción del socialismo en Cuba evidentemente también con pleno respeto por el proyecto socialista en la URSS pero reconociendo sus errores de fondo. Entonces, podríamos decir que algunos errores de fondo que surgen, que van emergiendo a partir del texto es que se mantienen en realidad una serie de elementos de la organización capitalista en la URSS del socialismo real y de hecho por allí yo creo que también andaba una de las preguntas de la compañera Taís. Sí, bueno, era más en torno a, entrando al contexto de lo que fue ese comienzo de la Unión Soviética y las medidas que tuvo que, después de que Lenin asumió una política luego tiene que replantear otra nueva política económica, lo que se llamó la ANEP y que eso implicaba lo que el Che llamaba o lo definía como capitalismo premonopolista. Quisiera que usted nos explicara por qué, cuáles fueron las razones por las que Lenin adopta esa nueva política económica en qué consistía y por qué el Che la define como capitalismo premonopolista. Yo voy a decir una cosita antes, fíjate, el Che empieza por ubicar cómo entiende los distintos momentos Marx, la teoría clásica digamos, ¿no? y deberíamos partir también de que el Che maneja todo esto pensando en cómo llegar a una sociedad superior que para él no es otra que la sociedad comunista. Entonces plantea en términos clásicos que el socialismo es una primera etapa para alcanzar el comunismo. Sin embargo, reconoce que ante el análisis concreto de la situación rusa, Lenin hace un replanteo del problema y entonces plantea como una etapa previa hacia el socialismo, ¿no? cosa que si nos ubicamos en la realidad nuestra o del socialismo del siglo XXI en una sociedad como la nuestra donde podríamos hablar incluso de la existencia de déficits históricos en cuanto al desarrollo del capitalismo mismo en verdad, se complejizaría más la cosa porque yo creo que el Che, a la luz de lo que ha pasado con el socialismo realmente existente y a la luz de estas experiencias del siglo XXI, muchas de estas cosas incluso estoy casi seguro hasta las reformularía, ¿no? Entonces, él analiza primero cómo lo entiende Marx, luego empieza a analizar cómo lo vio Lenin cuando escribe el Estado y la Revolución y cómo lo ve Lenin cuando le toca en la práctica asumir ya la construcción del socialismo porque incluso, acuérdense, hay que ubicarse en el contexto de toda la guerra de las potencias contra la experiencia soviética contra el naciente proceso revolucionario soviético el cerco que hubo que lleva un primer momento lo que se conoció con el nombre de comunismo de guerra, ¿no? la economía fue toda una experiencia pero que estuvo asignada por una situación muy compleja, ¿verdad? donde prácticamente los bienes materiales escaseaban por todas partes y eso es lo que lleva a Lenin a replantearse y caer en la nueva política económica de la NEC que es, en definitiva, el desarrollo del capitalismo de Estado, ¿no? Claro, una cosa es que él lo entendía, desarrollo del capitalismo de Estado pero bajo la conducción política de la clase obrera ahí está la diferencia que él hace con otras ideas del capitalismo de Estado pero, en definitiva, desde el punto de vista económico no era otra cosa que el desarrollo primero del capitalismo para que desarrollase las fuerzas productivas y generase también una clase obrera tanto en cantidad como en su papel en la sociedad que pudiera entonces conducir la transformación hacia la sociedad comunista bueno, eso es, digamos, lo primero que plantea el Checa él es muy crítico porque dice que tanto los soviéticos como los checos creen que esa fase preparatoria ya se había cumplido y que él no estaba para nada de acuerdo porque seguían manteniéndose muchas relaciones mercantiles me imagino, por ejemplo, qué opinión podría tener de una sociedad tan compleja como la nuestra donde priman todavía las relaciones mercantiles ¿verdad? la división jerárquica del trabajo en fin, predominan cosas que son esencialmente del modo de producción capitalista y del modo de vida capitalista ahora él incluso allí planteaba un momento que si Lenin hubiese podido seguir vivo y dirigiendo la revolución en algún momento hubiese ido cambiando toda esa política económica dándole un viraje y ahondando más en las críticas una crítica puntual era la del estímulo material como una palanca para impulsar la producción ¿en qué consistía esa crítica? fíjese, él parte del papel le da mucho significado al papel de la conciencia en la transformación eso creo que es perfectamente válido en todo proceso revolucionario ahora valdría la pena como comparar ¿no? hasta donde los estímulos materiales hasta donde los estímulos morales hasta donde el papel digamos de la voluntad colectiva de transformación él cuestiona en definitiva la ley del valor de la sociedad capitalista y ahí está una ¿y en qué consiste esta ley del valor? bueno, digamos toda mercancía tiene ningún valor de uso y un valor de cambio ¿verdad? en el capitalismo al no revertirse digamos esa lógica de los valores de cambio sigue primando la noción de la sociedad burguesa ¿verdad? entonces él planteaba de otro tipo de estímulos ¿verdad? para agilizar el proceso hacia la sociedad comunista es probable que él haya tenido bastante razón en el tema de la necesidad de la planificación centralizada para poder llegar a todo esto ¿verdad? pero en una sociedad o la experiencia socialista concreta también demuestra que no ha habido la capacidad de satisfacer necesidades materiales objetivas de la población y ahí estaría como un un dilema complejo a resolver ¿no? de hecho ese dilema de alguna forma está presente en el texto cuando el Che habla de que los centros productivos se organizan en función de la productividad o de o de la ganancia incluso en lugar de lo que está allí implícito en lugar de la satisfacción de las necesidades de la sociedad ¿no? ese es como el dilema tener centros en el socialismo tener centros productivos que son que son autosustentables en términos económicos o tener centros productivos que trabajan en función de las necesidades sociales allí podríamos comenzar a a buscar el camino en relación a cómo organizar la producción en el socialismo hay una cita que yo quería leer que nos puede ayudar en relación al texto es una cita de la segunda página de hecho sea de paso este texto seguramente muchos de los compañeros y compañeras que nos ven por televisión tienen apuntes críticos de la economía política y este texto que estamos leyendo el día de hoy se encuentra es uno de los primeros textos en esta compilación de textos en la cita que voy a leer el Che está hablando de la continuidad del andamiaje jurídico económico que existía en la Unión Soviética esto en relación a la nueva política económica de la que hablaban Taís y Amilcar y dice así la cita en esta se mantienen las viejas relaciones capitalistas se mantienen las viejas categorías del capitalismo es decir existe la mercancía existe en cierta manera la ganancia el interés que cobran los bancos y naturalmente existe el interés material directo de los trabajadores en mi concepto todo este andamiaje pertenece a lo que podríamos llamar como ya he dicho anteriormente un capitalismo premonopolista bueno allí está digamos mapeando como él percibe lo que percibe como el problema fundamental en la construcción del socialismo en la unión soviética lo que tú mencionabas persiste la ley de valor pero incluso también existen las el estímulo material para generar la nueva sociedad claro él previamente ha dicho que en el programa de Gota Marx había señalado que ya en el socialismo debían empezarse a suprimir las relaciones mercantiles ahora yo creo que nosotros este tema tiene más interés y lo vamos viendo y comparando con el socialismo del siglo XXI donde digamos por nuestra constitución prevalecen más de seis formas o seis tipos de propiedad y donde las relaciones mercantiles están a plenitud entonces este es bastante distinto al concepto de Marx pero a la vez en un capitalismo rentista como el nuestro que ha dependido fundamentalmente de la renta petrolera con una gran capacidad de de comprar bienes materiales no de producirlos se complejiza se complejiza la cosa me parece a mi porque como dar el salto a la eliminación de las relaciones mercantiles como dar el salto a la superación de la división jerárquica del trabajo habría como una etapa de transición para la transición socialista es como como una doble transición y eso no se debe entender como como un etapismo vulgar sino que apalancándose en las posibilidades reales que tiene nuestro país y creo que la interpretación que hace Chávez en el programa de la patria va por eso va en esa búsqueda verdad el programa de la patria no abandona para nada el uso de la ventaja comparativa que nos da poseer una gigantesca riqueza fósil en el subsuelo pero plantea en el punto dos ir generando la otra economía la economía que debe ir rompiendo con la lógica del capital o sea apalancándose en las rectas superar el rentismo y apalancándose en la renta tratar de en algunos espacios romper la lógica del capital Amílcar el compañero Cris tiene una pregunta pero creo que esa pregunta se quedará para el siguiente segmento yo me fui como muy adelante porque lo que pasa es que tengo siempre la tentación de comparar el texto con lo que está pasando hoy no está bien hay que hacerlo estamos estudiando un texto del Che algunas reflexiones sobre la transición socialista cuando continuemos después del corte vamos a tener una serie de preguntas y tratando el texto por supuesto se trata de también abordar nuestra propia realidad ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando con Amílcar Figueroa un texto del Che del 65 que se llama algunas reflexiones sobre la transición socialista en el segmento anterior hablábamos de forma directa o indirecta sobre la vigencia de la ley de valor o cuestionando la ley de valor en una transición al socialismo y evidentemente en el texto como decíamos anteriormente el Che cuestiona la vigencia de la misma si realmente se propone una transición al socialismo Amílcar también comentaba que nuestro contexto de transición al socialismo es específico una economía rentista capitalista rentista etcétera y que allí habría que entender en nuestro propio contexto la vigencia de la misma el compañero Cris tenía una pregunta también que tiene que ver con un aporte en relación a la ley de valor si bueno efectivamente el problema es que cuando la ley de valor funciona en medias que en el capitalismo obviamente la ley de valor tiene un amplio terreno para funcionar el problema que el Che plantea y supongo que existe aquí en las unidades de producción que están en manos del Estado es que cuando la ley de valor funciona en parte pero no puedes exportar cuando no estás sin competencia completa y eso produce una serie de problemas supongo ahora una cosa que se puede decir aquí también es que el sector capitalista no funciona totalmente según las leyes de la competencia y eso entonces quizás aquí de lado y lado si algún capitalismo ha sido subsidiado ha sido el nuestro o sea que ahí también vamos a conseguir un problema de una especificidad de la nación venezolana o del desarrollo histórico de la nación venezolana muy que le da una fisionomía muy específica todos de una u otra manera han vivido expensas de la renta y yo diría que habría que insistir en comparar cómo entendió este problema el Che ya el Che en el libro compara en el texto compara cómo lo entendió Lenin respecto a cómo lo entendía Marx pero también habría que ver ahorita si lo que nosotros estamos haciendo si por ejemplo el programa de la patria es un programa de transición o resume la transición socialista y yo diría que Chávez también entonces hizo una búsqueda muy importante donde combina el funcionamiento o no niega la existencia de la ley del valor en esta sociedad pero trata de fomentar o propone que se fomente una economía que empiece a romper con eso es como varios pies de una misma política si usted compara por ejemplo el objetivo 2 del programa de la patria con el objetivo 3 ve que ahí está una aparente contradicción y no es un pensamiento dialéctico que combina dos cosas una cosa que objetivamente poseemos y que puede resultar como una posibilidad hasta desartarse procesos que a otras sociedades le costaron mucho por ejemplo cuando se genera un tipo de propiedad socialista en un espacio donde se produjo antes la acumulación originaria en Venezuela lo que se ha hecho es transferir riqueza de la renta petrolera o parte de la ganancia petrolera a eso entonces se salta como un proceso allí y creo que en ese sentido la búsqueda que hace Chávez es muy interesante es muy dialéctica que une dos problemas en una etapa que no podríamos e insisto en esto no hay que tener miedo a señalar que son etapas porque hay gente que dice que todo etapismo es obsoleto es algo viejo dos etapas una que condiciona el salto al socialismo a eso que entendemos como socialismo del siglo XXI que en definitiva ¿qué es lo que lo va a diferenciar del capitalismo? o sea también es una pregunta importante que tendríamos que hacernos de hecho ¿cuántas veces Chávez nos preguntó dónde está el socialismo en tal cosa? ¿verdad? si por ejemplo no se supera la enajenación del trabajo podríamos hablar de socialismo ya sea del siglo XXI o del siglo XX si no se supera la división social podríamos hablar de socialismo entonces este bueno el Che fue un adelantado de estas cosas porque el Che visualiza todos esos problemas en el socialismo real y empieza a cuestionarlos ¿no? cuando se confunde el capitalismo de Estado con socialismo que creo que nosotros también estamos incurriendo en eso cuando confundimos una empresa estatal con decir tal empresa es socialista simplemente por el hecho de que esté bajo control del Estado creo que estamos incurriendo en el mismo error ¿verdad? yo quisiera leer una cita que considero que tiene relación con eso porque puede ser diversas las formas que se adopten para construir una economía socialista dependiendo el contexto pero lo primero que habría que evaluar para ver si esa forma funciona es en términos de la conciencia según lo que yo le entiendo acá al Che es decir si generamos conciencia del deber social estamos avanzando si lo que estamos haciendo es reproducir la división social del trabajo la nación la explotación entonces no estamos construyendo el socialismo el Che decía el comunismo es un fenómeno de conciencia no se llega a él mediante un salto en el vacío un cambio de calidad productiva o el choque simple entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción el comunismo es un fenómeno de conciencia y hay que desarrollar esa conciencia en el hombre de donde la educación individual y colectiva para el comunismo es una parte sustancial a él es simplemente como un aporte al tema de la conciencia de la construcción de esa conciencia que yo digo que debe venir entrelazada con la construcción de una propiedad social también pero es que eso es inobjetable o sea el socialismo tiene que crecer nacer y crecer sobre la base primero de la educación de la cultura y en segundo lugar de la conciencia pero como superar las relaciones de explotación o sea no es un problema simplemente de ejercicio de la conciencia también hay un problema de de acá el che plantea este desmontar el cálculo económico y como propuesta el sistema presupuestario de financiamiento ¿en qué consistía eso? es que fíjate él pensó esto me parece a mí en unas condiciones de el capitalismo no desarrollado ¿verdad? y entonces por eso incluso él habla anteriormente de la etapa de un capitalismo premonopólico porque la centralización estatal por digamos por rama de industria resolvería parte del problema pero no resuelve la relación social no resuelve si tú lo comparas con la teoría o como lo expresa Angel Omar que en definitiva la sociedad del futuro es una sociedad de productores libres libremente asociados entonces ¿cómo avanzar hacia eso? ¿no? yo diría que no es tan fácil entender estos problemas si no se pisa tierra en lo que estamos haciendo en este momento si no se se sabe inclusive hacia dónde apunta qué definición hay del socialismo del siglo XXI por ejemplo ahora si estaríamos de acuerdo seguro alrededor de esta mesa que el socialismo del siglo XXI implica la superación de la explotación del ser humano por el ser humano y la construcción de un ser humano pleno de un hombre o de una mujer nueva de un ser humano nuevo pero entiendo que otros camaradas no lo plantean así alrededor de esta mesa sin embargo lo que se está se está planteando en alguna medida es un calco al modelo chino donde evidentemente hay un capitalismo de Estado muy poderoso con explotación del trabajo pero que la ganancia revierte socialmente es otra cosa ahí tendríamos que hacer una distinción ¿qué diría el Che frente a ello? por ejemplo yo creo que no que si era tan duro en la crítica con Checoslovaquia o con el socialismo soviético también debería ser bastante duro con la experiencia china actual ahora podríamos decir si aquí en la mesa estamos de acuerdo en que es necesaria entendemos que la transición al socialismo en cada contexto va a tener sus propias particularidades indudablemente el plan de la patria el punto 2 aporta unos elementos centrales para esa transición al socialismo la construcción de las comunas como espacios productivos fuera de la lógica del capital o fuera podríamos decir incluso de la ley de valor sería un elemento clave en nuestra transición en Venezuela al socialismo ahora también es verdad que esta transición al socialismo que se propone hacer en Venezuela convive con formas de propiedad estatal por ejemplo que a menudo se confunden con socialismo y no necesariamente lo son y hay un espacio concretamente donde el Che dice que bueno reconociendo la necesidad de garantizar productos a la sociedad pero a la vez esto es en la Unión Soviética ¿no? se impone la necesidad de rentabilidad dentro de los proyectos dentro de los proyectos eso en el socialismo económicos o productivos en el socialismo real ahora yo puedo hacer una pregunta que quizás se puede quedar al aire digamos que no necesita una respuesta directa pero yo me pregunto si por ejemplo Lácteos Los Andes se está produciendo en este momento en función de las necesidades sociales o si está produciendo leche descremada en lugar de leche completa porque el objetivo es que Lácteos Los Andes en este momento sea rentable a lo que voy es que en Venezuela concretamente la leche descremada tiene un precio diferente y si Lácteos Los Andes si se propone desde afuera que es necesario que los centros productivos sean eficientes en términos económicos sean rentables en términos económicos entonces se puede generar una suerte de distorsión en relación a los proyectos productivos esto es una hipótesis porque el hecho es que Lácteos Los Andes no lo conozco muy bien pero es verdad también que hay una tendencia en nuestro contexto a caer en un error que critica el Che en su texto que es que los espacios que están en manos que son de propiedad estatal se están organizando quizás demasiado regidas por la ley de valor en lugar de regirse por las necesidades sociales que sería el objetivo último del socialismo tal y como lo entendemos alrededor de esta mesa cuando menos ¿no? bueno es bien difícil de ejemplificar ¿no? porque por un lado está tal como tú lo planteas si se produce para satisfacción de las necesidades de la población si se logra o no rentabilidad en las empresas tampoco se puede tener empresas enteramente subsidiadas o sea que es una queja que hacen los economistas burgueses pero es una queja que también nosotros debemos asumir ¿entiendes? o sea tiene que haber digamos producción y ¿cómo hacer? ¿cómo hacer? el problema estaría ¿cómo hacer una economía crecientemente comunitarizada pero a la vez productiva porque tenemos un déficit de productividad serio y ¿cómo combinar eso? y yo creo que tú decías que el punto número 2 pero no hay un desequilibrio entre el punto número 2 y el punto número 3 o el número 4 y el número el objetivo 4 y el número 5 del plan de la patria esto hay que verlo como un todo y creo que es una combinación en una transición y entonces la idea de la transición aunque no la hemos debatido en profundidad está presente en todo ese desarrollo que hace Chávez no es yo creo que los que han purgarizado y transversado las cosas son otros que plantean o sea que han planteado el tema del socialismo como que ya fuera un hecho y otros por supuesto que tratan de que le tienen miedo al socialismo porque porque lo que se plantea es la reproducción de la misma lógica ¿verdad? entonces ni tocan ese tema de la transición o sea para ellos la transición es hasta un problema abordarlo en las conversaciones en los debates en las discusiones estamos en la escuela de cuadros estamos estudiando discutiendo un texto del Che Guevara algunas reflexiones sobre la transición socialista y cuando volvamos continuamos profundizando sobre estas reflexiones del Che y sobre nuestro contexto en la transición socialista en Venezuela ya volvemos con más Escuela de Cuadros Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy con el compañero Amilcar Figueroa estamos estudiando un texto del Che Guevara algunas reflexiones sobre la transición socialista es una carta a Fidel de 1965 antes de darle pie a Cris que tenía una pregunta o aporte yo querría decir que cuando menos a título personal yo sí pienso que la eliminación que lo que propone el Che aquí en su texto en su texto que es la eliminación de las categorías y de la lógica capital en todos los espacios de la vida tiene que ser un objetivo en el socialismo ahora claro la gran pregunta es cómo hacer esa transición al socialismo y ahí es donde nos preguntamos en nuestro contexto tiene vigencia todos los elementos y todos los aportes del Che o no en qué medida tiene vigencia esos aportes y el Che uno de los elementos por los que aboga que yo creo que tiene vigencia pero que en nuestro contexto tendría una convivencia con otra forma es la centralización la centralización de la economía que en nuestro contexto conviviría con una forma comunal menos centralizada que lo que se ha considerado históricamente bueno ese seguramente será uno de los temas a los que volveremos más adelante el compañero Cris tiene un aporte en relación al texto y al contexto si quizás un elemento interesante y hasta un poco sorprendente en este texto es la importancia de la tecnología y las fuerzas productivas incluso hay un pequeño rescate al final creo de la consigna de Lenin sobre electricidad más soviets es socialismo cuando Che dice que no solo es la conciencia sino la técnica entonces Che habla de dos tipos de técnicas no solo la tecnología más básica o tecnología en su sentido más obvio sino también la importancia de las técnicas de gestión y administración y presupuestos pero eso tiene vigencia aquí porque efectivamente sería un error y creo que los sectores más conscientes saben eso que hacer la comuna una forma hacer la comuna o la producción como algo anterior al capitalismo o anterior al capitalismo avanzado por lo menos por lo menos habría que rescatar la tecnología y las técnicas de gestión más avanzadas o se puede hacer eso en la construcción de la comuna y la economía comunal fíjate el Che parte del papel de la conciencia y parte del papel de lo que él llama el hombre comunista dice que sin un sujeto en este caso socialista consciente es imposible desarrollar la revolución creo que eso es inobjetable pero él mismo incluso dice una fórmula aquí que dice conciencia más producción de bienes materiales y ahí es donde viene el papel de la técnica el papel del desarrollo científico técnico porque él hasta reconoce que en el capitalismo desarrollado hay como hasta más elementos muchas veces que acercan al socialismo que la propia experiencia del cálculo económico soviético digamos y lo recarca en varias partes del trabajo y luego también plantea por un lado que la centralización pero no lo ve como un todo absoluto cuando él dice centralizar tanto como las posibilidades lo permitan ¿verdad? creo que en definitiva la cosa va por una combinación de elementos buscar la suma la mayor suma de felicidad pero combinando cosas en la comuna que en nuestro caso yo veo un problema interesante para discutir hasta donde se acerca la comuna que hemos propuesto a la comuna que pensó en el sentido de que permita superar la enajenación del trabajo si muchas veces se da mucho más énfasis a la relación política la relación social con las decisiones etcétera pero el tema de la producción no se aborda con suficiente énfasis entiendo y bueno el CHE si le da mucha importancia a eso acá porque ¿cómo satisfacer las necesidades materiales si no hay producción de bienes materiales? el CHE incluso planteaba ejemplos de empresas capitalistas que por estar centralizadas es decir por ser grandes corporaciones y tener distintas empresas podían planificar y paralizar una condicionarla generar un desarrollo tecnológico y no importaba si esa empresa podía estar unos meses o incluso un año paralizada porque luego después iba a generar mucha mayor producción iba a ser muchísimo más eficiente y allí era donde criticaba el otro modelo donde cada empresa era aislada y por ser aislada tenía que ser autosustentable cada una y no podía darse el lujo de parar un tiempo para tecnificar para planificar mejor y luego seguir y lograr con eso aumentar cuantitativamente y cualitativamente la producción entonces allí estaban como los dos elementos el tema de la tecnología pero también la técnica y la planificación juntos sí y de verdad él siempre tiene presente como dos elementos es reiterativo en eso por un lado la creación del hombre comunista la creación de ese ser consciente que expresa o que resume la sociedad que queremos y la creación del medio material para la creación del medio material es por supuesto supremamente importante aprovecharse en todo el desarrollo científico técnico de la humanidad no se puede subestimar eso así tan fácilmente y bueno finalmente que el trabajo no alienado el trabajo no enajenado no significa una obligación para el ser humano sino al mismo tiempo que el trabajo sea un placer en la cita donde dice eso que me gustaría leerla ¿cómo integrar al hombre a su trabajo de tal manera que no sea necesario utilizar eso que nosotros llamamos el desestímulo material ¿cómo hacer que cada obrero sienta la necesidad vital de apoyar a su revolución y al mismo tiempo que el trabajo es un placer que sienta lo que todos nosotros sentimos aquí arriba una bonita cita Amilka yo quería hacerte una pregunta porque en realidad con toda esta cuestión de la necesidad del hombre comunista del hombre nuevo para construir la nueva sociedad podemos entrar en un dilema que no tiene una respuesta en realidad yo creo que lo que propone el Che es si hay que transformar las condiciones materiales la forma en la que se produce en una sociedad para la construcción de ese hombre nuevo que hará que construirá a su vez la sociedad socialista o sea que no podemos esperar y no sé si te entendí mal corregime si lo hice pero no podemos esperar a tener hombres nuevos para construir la sociedad socialista aquí lo que precisamente desde mi perspectiva está diciendo el Che es que si no transformamos la lógica el corazón o la lógica del modelo del modelo de explotación de hegemonia burguesa del modelo capitalista no podremos superar la enajenación capitalista por lo tanto no habrá un hombre nuevo en realidad es una cuestión dialéctica no podemos y me imagino que se hace allí ir a tu respuesta no es lo uno o lo otro sino es una combinación si él le da mucha importancia al factor conciencia eso es evidente pero no es que la conciencia resuelve todo el problema sino que está el desarrollo de la base material para la construcción de esa edificación para generar los medios materiales para esa vida de bienestar como se dijo aquí para el buen vivir digamos generar una base material para el buen vivir en condiciones lo que yo entiendo es que la forma de producción las relaciones de esa producción materiales concretas es lo que permite de manera dialéctica ir generando esa conciencia o sea no son dos elementos aislados ¿no? ciertamente ciertamente donde le da un altísimo valor inicialmente a la cultura al conocimiento a la conciencia a la aplicación de la técnica pero también digamos a un ser comunista un ser socialista y bueno yo creo que este tema este texto abunda en ejemplos y en cosas para reflexionar incluso que nosotros deberíamos comparar esto inicialmente como como entiende Engel por ejemplo como describe Engel la transición o como la describe Marx en una de estas madrugadas estaba leyendo un artículo de Javier Bidiu persona que no conozco pero que he leído cosas bien interesantes de él y él citaba allí algunos fragmentos de Engel donde plantea el problema de la producción libre en contraposición con el capitalismo de Estado ahora como hacer nosotros que dependemos fundamentalmente de la energía fósil que tenemos en el subsuelo verá que necesariamente debe ser una industria centralizada para poder digamos satisfacer necesidades de la nación en su conjunto combinar eso con lo otro o sea aquí no puede haber un pensamiento digamos rígido creo que y por eso yo decía hace rato que el programa de la patria es un ejemplo de como Chávez fue buscando la forma de combinar estas cosas yo creo que ya deberíamos ir cerrando no sé si tú tenías una pregunta o un aporte si quieres bueno iba a decir que en cuanto a la conciencia obviamente es importante para decir algo bastante obvio pero quizás importante tener una meta estratégica aquí el Che plantea la meta estratégica es una sociedad sin relaciones mercantiles solo digo que merece la pena debatir si eso creo que nosotros estamos de acuerdo con eso pero obviamente como tú dijiste no está totalmente aceptado en este proyecto si además tenemos que partir que para el Che la meta estratégica es el comunismo sin sin ambigüedades no sin términos medios ahí él está claro en que debemos avanzar hacia una sociedad superior ¿verdad? donde no solamente están abolidas las relaciones mercantiles sino en general todo lo que conforma la civilización burguesa y en este caso nosotros vemos una serie todavía de indefiniciones ¿verdad? de cosas por construir hacia donde apunta nuestro proyecto en términos estratégicos bien Amílcar bueno hemos llegado al final hemos estado estudiando un texto del Che Guevara un texto que se puede encontrar en una selección amplia de escritos que se llama los apuntes críticos la economía política bueno ese texto está en varios trabajos yo tengo otra versión porque aquí está una compilación ¿se lo puede mostrar? aquí está una compilación de distintas intervenciones de artículos etcétera donde toca el tema de la transición entre 1961 y 1965 el texto también se puede conseguir en internet en fin bueno Amílcar muchísimas gracias hemos llegado al final del programa recuerden que para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com también pueden descargar todos los programas de escuela de cuadros ahorita en youtube youtube slash escuela de cuadros y por supuesto pueden mantenerse en contacto con nosotros y verlos lo más reciente de escuela de cuadros a través de nuestro blog www.escuelacuadros.blogspot.com recuerden que cuando colgamos los programas también colgamos los textos así es que cuando en las próximas semanas cuando esté colgado este programa en internet allá también podrán descargar el texto para hacer una lectura más cercana del texto a aquellos que no lo tengan en físico muchas gracias por estar con nosotros a todo el equipo que ha hecho posible este programa también muchísimas gracias recuerden que el llamado es a estudiar a estudiar para transformar a estudiar los clásicos y también por supuesto a estudiar la realidad en la que vivimos para construir una sociedad más justa una sociedad socialista y nos despedimos hasta la semana que viene hasta la victoria siempre venceremos y 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 Gracias.